Hola, esta es una llamada gratuita de Felipe Magaña Un inmate de Ventura County Esta llamada es sujeta a grabar y monitorear Para aceptar esta llamada gratuita, presa 1 Para refutar esta llamada gratuita, presa 2 Si deseas que permanentemente bloquee tu número Para aceptar las llamadas de esta facility, presa 6 Gracias por usar Sekiris Puedes comenzar la conversación ahora Eh, Kibole, ¿cómo estás, carnal? Eh, casi no te escuchas, ¿puedes hablar un poco más? Ya, vamos Vale, ¿hay cebollas o qué? Ahí cebollas, hijo de la panza ¿Listo? Ya, ya estoy grabando Saludos, hijos de la panza, acá donde están Felipe y sus paisanos Les mando saludar a todos ustedes del condado de Ventura Ya pronto vamos a estar de regreso Así que pendientes porque hay bastantes proyectos Estaremos, pues ya prácticamente parece que ya produciendo el show del Prieto Vamos a ver, a ver si vamos a colaborar ya con el show del Prieto Ya tuve algunas llamadas con él desde aquí, desde donde estoy Y pues él ya nada más me está esperando para cerrar el trato Así que vienen cosas muy grandes Vamos a seguir produciendo el show de KCAA 96.5 en Santa Bárbara Y vamos a seguir entreteniéndolo a todos ustedes con mis estupideces Estupideces aquí en las redes sociales del Mercadito Ya saben, informándoles a todos ustedes en muchas ocasiones las cosas que ustedes deben de saber Y que la mayoría de las veces solamente el hijo de la panza lo sabe Mil gracias a toda la gente que me ha apoyado Mil gracias a Terry Ortiz Pues aquí estamos Vamos a estar de regreso el 12 de abril Como se los dije en mis redes sociales Iba a estar ausente hasta Prácticamente estaba ausente desde enero 28 Hasta el 12 de abril Así que prácticamente ya me quedan 14 días para poder estar con todos ustedes Y pues echarle muchísimas ganas Seguirle en la comedia Invitarlos a ustedes a todos a la comedia Y pues el show de Piolino se me queda atrás El locutor independiente del Condado de Ventura El que se lo encuentran en el fil de fresa Se lo encuentran en los limones Y no porque voy con ustedes a llevar las promociones Es porque me las estoy partiendo igual que todos ustedes Y de repente me escuchan en la radio De repente me miran en los grandes escenarios mi gente Así que gracias, gracias a todos ustedes por su apoyo El Hijo de la Panza pronto va a regresar Salud a todos mis seguidores Que se merecen el respeto Y la explicación de De que pues aquí estamos De que no nos hemos ido Y ya nos vamos Y ya llegamos No nos vamos Y si nos sacan o regresamos Como dicen por ahí Terri Ortiz Algunas de las preguntas que tenga por ahí Para el Hijo de la Panza Pues estamos listos para contestarla Orale pues La gente ha estado preguntando Pues a donde has estado No sé si les quieras decir ahorita O quieras esperar Pues mucha gente De los que de verdad De verdad me seguían Saben de que yo Hace más de un año tuve un problema El problema que toda la gente Tiene Muchos paisanos tienen Yo no soy de pandillas Yo soy una persona Igual Común y corriente Como cualquier otra Y pues Cometí el error de manejar Bajo las influencias de la CORT Gracias a Dios No Pues no tuve accidente No No lastimé a nadie Solamente El yo Trabajar en el entretenimiento Se me hacía fácil De vez en cuando Manejar Con una cerveza Tomando Lo cual es Totalmente erróneo Y eso llevó a que yo Colectara Hasta un total de tres DUIs Por Pues Tantos eventos Y tantos éxitos Que venían Yo tratarlos De festejar Erróneamente Manejando y tomando Gracias a Dios No le causé daños a nadie No choqué mi carro Solamente por manejar A las dos Tres de la mañana Pues Me paraban Y no aprendía Hasta que Hasta hoy Esa fue mi lección Y creo que fue la mano de Dios Para poder yo superar Mi carrera Superarme a mí Superar a toda mi familia Y pues Ahora tengo planes más fuertes Para Pues para mi gente Que me sigue Y también para Para mi familia Y para mi misma persona Y pues Te podría decir Que para el mundo entero De edad A una persona menos Que Que va a estar haciendo Esas cosas negativas De manejar Tomando Ya no va conmigo Compañero Me da mucho gusto Escuchar que Sientes así Y que Aprendices tu lección Carnal Aparte de eso Que le sugieres A la gente Que tenga A lo mejor Un problema Con alcohol O algo más Que le sugieres Que haga Pues que Que reciban ayuda Yo en lo personal Estaba en duda Si de verdad Tenía problemas Con el alcohol O no Simplemente Por no aprender Un DIO Tras otro DIO Y yo Me llegó A pasar por la mente Pues soy un alcohólico Por lo cual La gente Supuestamente Ya cuando tomas Más de 12 cervezas Eres alcohólico ¿Verdad? Pero yo Yo pensé Que ella estaba Enfermo De eso Y gracias a Dios Pues no No necesité Ayuda médica Pues prácticamente Yo tomaba Se puede decir Que todos los días Después del trabajo Pero no Hasta Emplegarme Lo mío Era mala disciplina Más que nada Manejar Tomando No significaba Que siempre Me miraba El borracho Pero si Al llegar aquí Yo tenía el temor De Que iba a necesitar Ayuda médica Para que se me iban A antojar las cervezas Y no Nada Al contrario Como si nada Es un descanso Que mi cuerpo Lo tenía bien merecido Y Y la gente Que me conoce Como tú Al mirarme De nuevo Van a decir Ahora el hijo De la panza Eres tú corriente A ver Enséñame el diente Está que muelo No Ya soy una persona Diferente compañero Ya me miro diferente Hago ejercicio Todos los días Y Y Entonces yo le recomiendo A toda esa gente Que pues que Si 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 Se sienten Que tienen ese problema Que agarren ayuda Al octavo A Y miren Al doble A O simplemente De menos que Que no hagan Lo que yo hice De poner en riesgo A otras familias Que Que ni la deben Ni la temen Y pues Ahí anda uno Manejando y tomando Compañero Las cosas por acá A la vez Están medias peligrosas Pero a la misma Vez Este Pues ya Si caes acá Pues No tengan miedo Compañeros Este Acá hay mucha ayuda De la misma gente Que está acá Y Es lo que les digo Órale Otra pregunta Que tienes Planeado Hijo de la panza No están deportando No No vayas a hacer No 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 Nomás Quiero Quiero Que le digas A la gente En qué estado De ánimo Estás Oye Esté en el mejor Estado de ánimo Un estado de ánimo Muchísimo más Mejor que el que estaba en la calle, inclusive me ha ocasionado ciertos problemas con mi prometida, ya que me dice, oye, estás en la cárcel y te escuchas bien contento, y yo, pues, ¿cómo no voy a estar contento, hija de la panza, si saliendo tengo una nueva vida? Sí, soy una persona que me tienen catalogado como bajo nivel de violencia, me tratan mejor que como me trataba yo mismo en mi casa, compañero, tengo directv, miro las películas prácticamente todo el día, tengo mi trabajo, estoy corriendo a la cocina industrial en la cárcel y soy el líder de sanación, me eligieron a mí, será por tonto, ¿verdad? Estamos medio inmensos para trabajar, yo pienso que por eso yo soy el que está manejando la cocina industrial, sirviendo mil platos de comida dos veces al día, compañero, trabajando 13 horas al día y descansando cada tercer día, el día 3 y media de la tarde, salgo a las 5 de la mañana y mañana descanto, compañero, para agarrar fuerzas y al próximo día empezar a las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estos son los días del hijo de la panza, donde ando. Pues me da mucho gusto escucharte a ti, que estés en buen ánimo y que veas la vida, you know, con ojos brillantes, sí, con mucha esperanza y que vas a lograr todas tus metas cuando salgas. Aparte de eso que estás dando un buen ejemplo a la sociedad, you know, siempre tenemos que aceptar lo que hacemos y enfrentar la vida y aprender nuestras lecciones, ¿verdad?, y seguir adelante. Y eso es lo que tú estás haciendo, a ti te admiro mucho, no solamente como amigo, sino como hermano y como colega. Y tú sabes que aquí tienes el respaldo que necesitas, carnal. Y no estás solo, espero mirarte cuando salgas, hacemos una carnita asada, la pasamos bien, ¿cómo ves? Claro, se va a hacer o se va a hacer, no, sí, aquí estamos con todos los paisanos, compañeros, unidos, también aquí conocía a muchísima gente que ahora ya son como familia y también muchísima gente que prácticamente es la que te hace que no quieras regresar aquí, a estos lugares. Y por ahí tengo a mi gran amigo Nicolás, un oaxaqueño que hablaba el español, medio mocho, ya que él, su primer idioma es el dialecto. Y por ahí su hermano anda por ahí en el condado de Ventura, en la ciudad de Oxnard. Acá le mando el mensaje de que Nicolás está bien. Nicolás lo anda buscando. Tal vez él no ha podido venir a visitarlo por falta de identificación o cualquier cosa, pero acá Nicolás, el compañico, anda bien y acá lo estamos cuidando y asegurándole que no le pase nada de mi parte, compañero. Pues qué bien que se estén cuidando ahí adentro. Bueno, para concluir esta entrevista, ¿no quieres mandarles saludos a alguien en particular? Pues quiero mandarles saludos a la familia Pineda, a toda la gente que me sigue. Tengo mucha gente que le caigo bien, compañero. No sé ni los nombres. Quiero asegurarme de que la gente sepa que cuando el hijo de la panza salga van a ver cosas grandes. Estoy hablando de inclusive ya tener un vehículo de promociones con la fotografía de Felipe y sus paisanos, con la información de las redes sociales y no solamente uno, sino tal vez hasta dos compañeros que vamos a andar haciendo, a tratar de hacer servicio a la comunidad. Tengo unos cuantos meses antes de que llegue diciembre. Quisiera hacer algo para la gente que necesita algo, que necesita una alegría, juntar a ciertos patrocinadores y llegar con las unidades móviles de Felipe y sus paisanos ahí a repartir dispensa o hacer una cena en general. Estamos en pláticas, pero eso de las unidades móviles estoy hablando de que por muy tarde, para que no digan que nomás es tacorre lengua, por muy tarde en un año y medio vamos a tener de menos de unas tres unidades con la fotografía del hijo de la panza circulando todo con el compañero. Y si cierro el trato con Salvador Prieto, estaré ya en el show del Prieto en cuanto salga. Lo que me platica Salvador Prieto, he estado hablando con él aquí por teléfono. Hace unos días hablé con él, hace unos cuatro días hablé con él. Y me está diciendo de que ya mandó un presupuesto a una estación de radio donde vamos a hacer el show. Y de no ser aceptado, pues nosotros vamos a hacer nuestra propia estación de radio. Y pues son proyectos muy grandes y eso sin dejar abajo de que seguimos trabajando para el show de violencia. Órale. Y oficialmente tu nombre de comediante o de tu movimiento va a ser Felipe y sus paisanos. Sí, es Felipe. A mí la gente me conoce como Felipe con la G, pero pues ya me ganaron la batalla legalmente hablando. No puedo utilizar la letra G con Felipe. No puedo decir que soy Felipe. Entonces, ¿por qué no Felipe como es mi nombre? Felipe y sus paisanos, el hijo de la panza, ya como todos me conocen. Entonces, ¿lo escucharon aquí primero? Felipe y sus paisanos oficialmente, ¿verdad? Va a ser y va a seguir el nombre de tu movimiento y de tu persona, ¿verdad? Sí, mucha gente pues se sorprende. Y dice, ¿y ese hijo de la panza quién es? O ¿de dónde salió? Pues para toda esa gente, pues síganme en mi Facebook, Felipe Magaña. Síganme en mi página pública, Felipe y sus paisanos, en mi Instagram, Felipe Magaña. Síganme para que sepan quién soy. Yo soy una persona que se ha dedicado al entretenimiento del Condado de Ventura desde el año 2000, desde que yo tenía alrededor de 10, 9 añillos. Yo ya soy pues prácticamente una leyenda de radio del Condado de Ventura. O sea, no lo digo yo, lo dicen las pruebas, lo dicen los hechos, lo que he hecho. Y pues prácticamente formé parte de Show del Prieto hace 20 años, compañero. Eso lo dice todo. Y pues siempre hemos estado vigentes. Y inclusive Salvador Prieto fue el que me buscó. Yo lo busqué a él para pedirle oportunidad a Salvador Prieto cuando estaba vigente en Radio Láser. Ahora que él tiene nuevos proyectos, se me da la oportunidad de trabajar con él. Pues para mí es una oportunidad porque el señor es el que me descubrió. Pero también a la misma vez me llena de orgullo y de honor el saber de que ahora estamos trabajando con Salvador Prieto por una manera muy diferente, una manera independiente, una manera en la cual él me marca por teléfono y me pregunta si estoy disponible y él piensa que Felipe y sus paisanos puede dar una proyección diferente al Show del Prieto, la proyección que ustedes necesitan escuchar. Y pues para mí es un honor que Salvador Prieto se haya acordado de mí. Ahora que esté necesidad de poner un cambio en su Show junto a Jessica Calvario, Felipe y sus paisanos y pues otros personajes que por el momento no puedo mencionar para no meterlos en controversia con sus patrones. Ahora le puedes, carnal. Pues muchas gracias por brindarme la oportunidad de entrevistarte así como lo estamos haciendo. Muchas gracias por tomar el tiempo de tu día para platicar conmigo y para decirle a la gente la mera neta cómo estás y lo que estás haciendo y lo que estás planeando y cómo van a ser las cosas. Síguele, échale ganas, bro. Siempre para adelante, nunca para atrás, solamente si estamos bailando vals, ¿verdad? No, y ya es jueves, compañeros, de verdad, de verdad. No sean tontos, compañeros. Si van a tomar, de verdad que no manejen. Ahí está el Uber, están las caminadas. Yo, como te digo, en la cocina industrial tenemos un carro extra, un carro extra todos los días por si se ocupa más comida y usualmente hoy es uno de los días que lo mandamos. You have one minute left. Hoy es uno de los días que lo mandamos porque lo piden, compañero. Tengo segundos para despedirme y es a causa de los checkpoints, de que cae gente y pues tomando y manejando. Ahorita no se está deportando por DUI si es que no chocaste o mandaste a gente al hospital. Solamente así te deportarían. Pero no por eso, pues se siente con la dislibertad de venirse más a gusto a dormir acá donde ando yo, compañeros, ¿ok? Así que mejor cuídense, no manejen y tomen, porque andan tras de ustedes ya, ¿ok? Cuidadito. Dale pues, carnal, pues nos hablamos al ratito y muchas gracias, ¿ok? Ok, hasta luego, Terry. Chale ganas. The caller has hung up.